continuamos señoras y señores continuamos en tu canal de youtube Hermes Ramírez H deseándoles mucha pero mucha buena vibra deseándoles siempre todo lo mejor deseándoles todo el éxito del mundo que se merecen y vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Aries para ti Aries el rey de copas una persona adulto mayor más o menos como de 64 68 años te va a dar un consejo que te va a ayudar mucho en los tiempos venideros de tu vida te van a invitar a una fiesta te van a invitar a una reunión importante te van a invitar en un encuentro importante vas a participar en un evento importante te veo dinero bastos tu vas tú tienes pensado comprar un terreno para invertir en bienhechorías para construir ese terreno yo siento que tu vida no está en el lugar donde tú estás en este momento yo siento yo percibo que tú te vas a mudar yo siento yo percibo que tú te vas a ir a otro lugar te vas a ir a otra tierra tal vez vas a hacer un sueño realidad tú vas a soñar tú vas a soñar con una persona mayor adulto mayor y tú te vas a ver bañándote en una laguna en un pozo en un río en el mar y tu cuerpo va a salir como escarchado eso significa que viene una riqueza del agua o bien sea una riqueza de una laguna una riqueza de un río una riqueza en el mar o una riqueza en una cascada pero esto habla de río de agua agua dulce una persona de signo aries de signo capricornio te va a acompañar a ti en algo importante de tu vida que va a ser una de las cosas más grandes que vas a hacer en tu vida el sumo sacerdote te pregunto hay una persona cuyo nombre empieza por a de alberto jota jose jaime r ramón rafael rolando y esta persona tiene que ver contigo en un importante negocio que tú vas a hacer es un negocio que le va a traer riqueza y fortuna a tu vida el sumo sacerdote hay una persona que a nivel espiritual te va a ayudar te va a ayudar para que tú logres llegar o alcanzar una cima o un poder que tú has querido alcanzar copas la carta del diablo aries yo siento que tú le vas a dar un giro a tu vida hay una persona muy cercana a ti muy allegada a ti es una persona que tiene que ver contigo tiene que ver contigo esta persona o tiene que ver con los estudios o tiene que ver con el trabajo o tiene que ver con los negocios o tiene que ver con algo relacionado con bienes con dinero con fortuna con fortuna con bienes con dinero esta persona a cuenta de su poder a cuenta de su dinero a cuenta de lo que tiene pueda que trate de hacerte algo para que tú caigas en sus redes tú vas a consultar un psíquico vas a consultar un clarividente una clarividente porque te han estado pasando cosas te han estado sucediendo eventos que tú no tienes ni la más mínima idea de un idea de lo que tú estás viviendo. Dos personas que una vez llegaron a amarse, dos personas que una vez llegaron a amarse, tristemente tienen que separarse por cuestión de chisme, por cuestión de rivalidad, por cuestión de pelea, por cuestión de conflictos o simplemente por cuestiones de que terceras personas se estén metiendo en la vida de ustedes. Espadas, bastos. Yo veo que aquí en cualquier momento tú vas a sentir el llamado de lo espiritual en tu vida. A usted le hicieron una ceremonia. A usted le hicieron un ceremonial. A usted le hicieron algo de tipo religioso, algo de tipo espiritual. Alguien muy cercano a ti, muy cercana a ti, donde tú vives. Una persona con quien tú mantienes contacto, con quien tú mantienes una relación muy, pero muy cercana. Esta persona tú le agradas, tú le gustas, pero no haya la forma como hacértelo entender y de repente te va a querer coquetear, te va a querer enamorar o te va a querer ilusionar en el aspecto, digamos, emotivo, sentimental. Espadas. Bastos. Hay una persona joven, hay una persona joven con quien tú vas a hacer un negocio o estás haciendo los preparativos para un viaje a tierras lecanas, para un viaje a otras tierras, para un viaje a un lugar diferente al que tú estás viviendo. Aries. Espadas. Tú vas a tener una conversación con una persona con quien vas a partir la diferencia. Hay una persona que te va a decepcionar. Una persona a quien tú ayudaste, apoyaste. Fuiste un libro abierto en su vida. Fuiste un libro abierto en tu vida. Le hablaste de ti, de tu vida, de tus secretos, de tus cosas personales. Esta persona tergiversó todo lo que tú le dijiste. Tergiversó todo lo que tú le dijiste. Comentó todo lo que tú le dijiste. Esta persona. Hay alguien a quien tú le cuentas tus cosas, a quien tú le hablas de tu vida y esta persona se lo va a comentar a un amigo, se lo va a comentar a una amiga y simple y llanamente, tristemente, te vas a dar cuenta que esta persona se va a te vas a decepcionar de ella o de él. Tú tienes un familiar tuyo. A quien le serviste, a quien le ayudaste, a quien le apoyaste sin pedirle, sin exigirle nada a cambio. Esta persona te va a dar la espalda en el momento que tú más necesites de esta persona te va a dar la espalda y después va a ser triste la decepción que se va a ir en el momento que tú más lo necesitas. Se va a ir en el momento que tú más la necesitas. La fuerza, espadas. Veo que tú tienes pensado entrar a una universidad. Hacer un curso, hacer un taller, terminar unos estudios, terminar una carrera, terminar un proyecto profesional. Tú tienes pensado incursionar en la música, en el canto, en el arte. Tú tienes pensado incursionar en el mundo artístico porque veo que vas a dejar algo por la mitad. Vas a dejar algo por la mitad. Mucho cuidado. En la salud. Aries, en la salud. El emperador. Oros. Bastos. Esto tiene que ver con su vida. Bajada de la atención. Un ojo. Va a cambiar la parte de los ojos. Pueda que te cambie, tengas un dolor en la cara, tengas vaporones, tengas calorones. Sientas como que algo no está normal en tu cuerpo. Algo no está bien en tu cuerpo. Algo no está generándote comodidad en tu cuerpo. Pero lo bueno de esto es que vas a tener el dinero suficiente para poder pagar el tratamiento, para poder pagar la clínica o para poder pagar el hospital. Te vas a hacer una limpieza espiritual. Copas. Vas a sentirte mal. Te vas a enfermar o te vas a sentir muy mal. Ansiedad, depresión, angustia, estrés, por la partida, por la separación, por el rompimiento con una persona que es parte de tu vida. Oros, la rueda, la fortuna. Tú eres un tipo de persona y dices de qué me vale tener dinero si me hace falta lo que necesito. Entonces aquí vas a sentir que todo lo tienes. Pero todo te falta. En la parte económica. Espadas. 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 Aries. Has tenido contrariedades. Has tenido dificultades. Has pasado por momentos muy duros. Te has sentido solo, sola. Aquí. Todo el mundo sabe. Lo que pasa es que tú estás ciego, estás ciega. Te has dejado meter el dedo en la nariz. Te has dejado meter el dedo en la oreja. Te has dejado manipular. Te están utilizando en lo económico. Cuando tú le das, todo el mundo está a tus pies. Pero cuando tú no le das nada, todo el mundo te rechaza. Bastos. Ahorre dinero. Guarde dinero. Cuídese de los oportunistas. Que van a llegar en el momento que tú más tienes. Van a llegar en el momento que tú más tienes. Cuídese de los oportunistas. Cuídese de los oportunistas. Copas. Copas. Bastos. Vas a tener una gran oportunidad. Veo que en la parte económica. Vas a desenvolverte por tu propia cuenta. Vas a tener tu negocio propio. Vas a levantar tu negocio propio. Vas a hacer crecer tu negocio propio. Vas a tener una abundancia con un negocio propio. En la parte de tu trabajo. Bastos. Bastos. Tú eres un tipo de persona que a todos le dices que sí. Siempre estás dispuesto, disponible para ayudar a todo el mundo. Siempre estás dispuesto, disponible para ayudar a las personas. Siempre estás dispuesto, dispuesta para ayudar a todo el que necesite de ti. Pero cuando tú necesitas de alguien. Nadie se asoma. Copas. En la parte laboral. Tú vas a tener tu propio negocio. Con tu sacrificio. Vas a montar tu propia empresa. Vas a tener tu propia empresa. Vas a hacer crecer tu propia empresa. Y de manera independiente. Vas a tener tu propio negocio. Que espadas. Vas a crear. Vas a crear. Dos documentos constitutivos. Vas a crear. Dos. Dos. Documentos constitutivos. Vas a hacer. Un negocio que te va a generar mucho dinero. Vas a hacer un negocio. Que te va a generar mucho dinero. Veo que en la parte laboral. Vas a construir tu propia empresa. En la parte del amor. Espadas. La emperatriz. Copas. Te voy a decir algo que te va a doler. Mira. Mira. Yo sé que estás enamorado o enamorada. Pero aquí en el amor te está diciendo. Ya basta. Que seas el vidrio transparente. Para que todo el mundo. Mire detrás de él. Aquí. A usted. La van a decepcionar. A usted lo van a decepcionar. Porque en el momento que tú más necesites de alguien. No vas a estar. No va a estar. Aquí. En el momento que tú más necesites del amor. No lo vas a tener. Bastos. Copas. Entonces. La vida misma. Te va a enseñar a ti. Que tienes que empezar a ser fuerte. Tienes que ser fuerte. Para que nadie. Para que nadie juegue con tus sentimientos. Para que nadie abuse de tu confianza. Para que nadie juegue contigo. Para que nadie. Te haga daño. En el amor. Los golpes que te han dado. Te ha hecho cada día más fuerte. Cada día más fuerte en el amor. Solteros. Oros. Dinero. La reina de copas. Nueve de espadas. Tenga mucho cuidado con qué negocio usted se encapricha. Tenga cuidado con los amigos que dicen ser amigos. Tenga cuidado con las personas que dicen ser amigos. Tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Espadas. Oros. Yo te veo como que. En la parte de los solteros, solteras. Que tú estás esperando. A que Dios haga un milagro en tu vida. Dios tiene un futuro grande para ti. Dios tiene un futuro grande para ti. Un futuro de oportunidades. De para brillar. Para construir. Para crecer. Para prosperar. Para evolucionar. Dios tiene un gran futuro para ti. Y vas a crecer. Vas a ser feliz. Quienes te dieron la espalda. Los vas a dejar atrás. Quienes te dieron la espalda. Los vas a dejar atrás. Te veo feliz. Sonriente. Alegre. Contento. Contenta. Bastos. Vas a desarrollar tu parte espiritual. Vas a encaminar tu parte espiritual. Vas a conocer el mundo espiritual. Soltero. De la noche a la mañana. Hay un regalo que va a bajar del cielo. Viene para ti. Vas a ser grande. Hoy y mañana. Son días que usted está bendecido. Para que sea grande. Divorciado. Divorciada. Espadas. Espadas. No quieres devolver el pasado. No quieres retroceder. No quieres recordar los golpes que te dio la vida. Quieres seguir hacia adelante. Perdonar lo que sucedió. Dejar atrás el pasado y seguir tu camino hacia adelante. Oros. Hay un juicio. Hay un juicio. Hay una demanda. Usted sale victorioso. Victoriosa. Un gran proyecto de vida. Copas. Oros. Bastos. Aquí te está diciendo. Divorciado. Divorciada. Que ya tú no quieres vivir bajo las faltas de tu padre. De tu madre. Tú quieres ser independiente. Hacer una vida diferente. Construir una vida diferente. Hacer un proyecto diferente. Donde no tengas que deberle a nadie. Donde no tengas que deberle a nadie. Primer decanato del signo de Aries. El muerto dice. Que te va a dar la riqueza. Que otros te robaron. El muerto dice. Abre los ojos. Escucha. Abre los ojos. Porque las personas que tú has ayudado mucho. Te han dado la espalda. Segundo decanato. Viene una bendición del universo. No te extrañes que en cualquier momento. Tú te ganes una buena cantidad de dinero. Bastos. Tercer decanato. Vas a romper una sociedad. Tercer decanato. Vas a quitar una sociedad. De la noche a la mañana. Usted, Aries. Va a tener un negocio propio. Vas a hacer tu propio negocio. Vas a construir tu propio negocio. Amigas y amigos. Nacidos y nacidas. En el signo de Aries. Si te gustó dale like. Comparte el video con tus amigos. Regálame un like. Invita a tus amigos para que disfruten del video. Compártelo con las personas que quieres. Que aprecias. Y te doy las gracias. Por estar aquí en tu canal de YouTube. Hermes Ramírez H. Vamos con Tauro.